¡La cumbia para mí! Sonido, sonido, sonido MAMASTERBALL Vamos a ver cómo suena este bonito tema que lleva por nombre, se llama, se titula Una cumbia fraudcera Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor El sabor se llama CERVOLGICLE Sonido, sonido, sonido ¡Que se abra la cara! MAMASTERBALL ¡Inquietos! ¡Un pauca! ¡Chicas Mañosas! ¡Arlon Jones! ¡La gran mesa! ¡Celegra con esfuerzo! ¡Con dedicación! ¡La mejor organización! ¡Hijos maniáticos! ¡Siempre de corazón! ¡Oye, Vélez! ¡El día que estuvo está haciendo! ¡Correta para el segundo apoyando! ¡Pequeños Marihuarillas! ¡Pequeños Maravillas! ¡Organización Frisco! ¡La moneta Maracoca! ¡Una Chola! ¡Banda burra toantes verdes! ¡Maldita niña esposa! ¡Anca de verla roda rosa! ¡Darzela rea más hermosa! ¡No, no! ¡Venga ya la baila con placer! ¡La banqueta! ¡Ena cazante monje loco! ¡Se ha robado de la sola tuta y ven! ¡La baila toda! Para el tiburón, la gente de Loma Hidalgo Morrita Jánquez Loco, Tres Angelitos Loco Javitos Angelos Renegados Siempre forever La gente dice que somos locos Ellos tienen la razón Barrio Unido San Martonito de Llamo Pequeño Silve Todos los arroyos Anzuelos Sonido, sonido, sonido Más cerca Todas las chicas mayosas Carlita Lilia Siempre más se puede Sonido, sonido, sonido Más cerca Más cerca ¡Suscríbete! 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 Lorenzo Manacota Hijos maniáticos Hermanos Boris, Boris, Boris Siempre más el bol Sabemos que a plomazos Y aquí en la raza moriremos Lupita Niños y marios representaremos ¡Vamos! Esta noche locos del barrio Independientes del sabor Mis dejados nos acompañan Para Arleth, para Gema Eli, Víctor, para Pavel, Mario, Manuel Para Minios, Cachis, Familia Máser, Boy Muy buenas noches Caminando en las calles Nada se parece igual La gente Cuando nos saludamos a nuestro compañero de trabajo Ahora Ya viene su turno Ya me viene su turno Gracias por estar con nosotros Tenemos unos para la gente Hoy me he decidido como Hoy queremos saludarnos Chavitos solideros Para Niñas del Silencio Para San Felocos 13 Gracias mis hermanos Por estar con nosotros en esta noche Para los primos Cris, para Saico, Edgar Famoso, Fercho Dolores Hidalgo Oye, vele tus cejados De San Lorenzo, Malacote Inalcanzables monjes locos Muy guacho Cien por ciento sonido El Beto, mi hermano A mi cejada Las morritas A mi hermosa Pequeña Oli para Morris y Liz Montecito para ellas Vaguitos 13 Sonis, Nancy Almonoña de Juárez Nos han acompañado A todos los chavitos K59 Mis cejados Para los chavitos sonideros Para Gus, yo, Ceri Soy siempre Masterboy Desde casa salimos para representar Hoy con Masterboy San Antonio, Nixi Masterboy, Pequeños Forever San Felipe de Santiago Para Pikachu John, yo, más salguito De los enamorados El Internacional No, no, no Bueno, vamos a cambiar de ritmo Y vamos a presentar Algo suavecito, bonito Para que todo este público Lo baile y lo goce Siempre de coraza Al grito de guerra El Internacional El Internacional El Internacional Gracias.